A mí, primero, son fondos, se supone, de reestructuración, son fondos de inversión. No son fondos para tapar agujeros, eso es lo primero que hay que dejar claro. ¿Qué faltaría tapar agujeros? Pero los agujeros, si se tapan, hay que hacerlo con los presupuestos generales del Estado, no con dinero que nos mandan gratis, porque la mitad de esos fondos son gratis, son transferencias que no hay que devolver. Pero, señor Bermejo, ¿no suena un poco pretencioso hablar de modernización, reestructuración, digitalización, electrificación, cuando las empresas están hundiéndose a causa de esos agujeros? Bueno, puede ser pretencioso, los políticos son pretenciosos, presuntuosos, pero ¿es que es mentira que hay que invertir en el tejido industrial y productivo y tecnológico en España? ¿Es que es mentira que es un país de camareros España? Pero si este país lo que necesita es primero curar heridas, habrá que ver, ¿no? Bueno, las heridas se curan con los recursos propios, que son los presupuestos generales del Estado. Pues entonces vamos a pañarles. Mal o bien. Bueno, yo creo que, vamos a ver, se han puesto en marcha para curar heridas, luego puede ser útil o no, están los ERTE para la protección laboral y están los SICOS para la financiación del circulante. Bueno, es que gracias a eso, gracias a eso no se ha hundido la economía más del 15%, no del 10% que dice Sánchez, ¿vale? Gracias a eso. Pero es que es su obligación hacerlo, ¿vale? Porque si no, no estarían, o sea, el que está gobernando, su obligación es protegerse. De acuerdo, vamos a estos fondos. Dicho esto, estos fondos, vamos a ver. Yo, insisto, como son fondos de inversión y lo que España necesita es reindustrializarse otra vez, porque, insisto, somos un país de camareros, ¿eh? Teníamos el tren.